Hola amigos, otra vez estamos aquí recorriendo las calles de San Antonio Vamos rumbo al lago de Ilopango, por el lado de Candelaria, Cucatlán O sea, del otro lado de Santa Luz No se fijan, estas son las calles que vamos recorriendo Toda la vegetación, miren que belleza Estamos a punto de ir al lago Allá lo tenemos al fondo Miren que lindo, ajá, ya ven que hermoso es nuestro país El Salvador, ay por dios, cerramos Aquí pues vamos, le paseo junto con la familia Conociendo como siempre El Salvador Miren, miren que belleza, estamos llegando Estamos llegando a la de los restaurantes Miren que hermoso, miren todo Ay, qué bien Bien, esto Y va muy bien Bueno, nos vemos en otros momentos Para que, para mostrarles más de la belleza de nuestro país Miren que hermoso, llegamos al lago Y esta es la belleza, la naturaleza que Dios ha creado Para que el ser humano disfrute Para que el ser humano disfrute Miren, ese perrito que ven ahí Se metió a pescar, se metió y solo fue a conseguir un pescado Y ahí viene Miren, miren que bonito Hasta él ha conseguido Esta es la naturaleza Donde nosotros andamos Desde El Salvador Bueno pues, esta es una aventura más ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en otros momentos ¡Suscríbete al canal! ¡O famoso estáột no pseudal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!